Pues nada, muchas gracias por venir esta mañana fría, mañana de sábado, como ya llevamos unos cuantos días con este clima, muy de aquí, para la gente que nos acompañáis desde fuera, pues que sepáis eso, por la noche mucho frío, pero luego a mediodía, muy agradable para poder ver la ciudad, así que estupendo. Bueno, pues dar muchas gracias a Clara y a Isa, que nos acompañan hoy, las presenta así muy rapidito. Clara Alonso, que va a ser la primera que va a intervenir, que es la responsable de Feminismo de Izquierda Unida y también es directora de Comunicación del Ministerio de Igualdad. Y también, bueno, pues contamos con Isa Serra, que es portavoz de Podemos y asesora también del Ministerio de Igualdad. Y tenemos que disculpar a Pam, a la secretaria de Estado, que está malita, tenía fiebre y no ha podido acompañarnos y lo sentimos mucho porque hubiera sido muy interesante su intervención. Pero, bueno, las cosas ahora que tenemos que nos obligan a estas cosas. Yo le doy la palabra primero a Clara y, nada, después sigo yo. Vale, pues muchas gracias, Pilar. Me he quitado la mascarilla, ¿no? Sí, mejor. Uy, el pendiente. Que decía muchas gracias, Pilar, y muchas gracias por invitarnos a este acto. Para mí, venir a León tiene algo de especial porque tengo grandes camaradas y compañeras de la organización aquí. Y cuando me plantearon la posibilidad de venir pensé que era, bueno, pues también una forma de agradecer a todas las mujeres que luchan, que hacen feminismo en el día a día, en sus organizaciones políticas, su trabajo. Y, bueno, quería también acompañar a Pilar en este acto y a unidas ponemos en la campaña porque, bueno, cuando hablamos del feminismo y de qué es hacer feminismo, precisamente lo que hablamos es que hacer feminismo es pensarse en común, es hacer política desde otro lugar, es, bueno, una forma de tejer, de hacer equipos, de construir una política que no solamente cambia la vida de las mujeres o de las personas LGTBI o las personas trans, sino que mejoran la vida del conjunto de la población, ¿no? Esa idea de que el feminismo es una defensa de la vida y una defensa de la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, ¿no? También de los hombres, por lo que significa en el cambio de mentalidades, de reparto de trabajos, de reconocimiento, etc. Y quería empezar por ese reconocimiento y esa idea del feminismo como una forma de pensar en común para arrancar. Y, además, quería hacerlo también con un elemento que habéis incluido en las líneas de esta campaña, que es la idea de que las feministas lo queremos todo, que me parece una forma también muy interesante o muy impotente de definir lo que es el feminismo, que es precisamente esa idea que os decía antes de que no solamente se trata de una política específica, de una política sectorial o de una política que afecta a la mitad de la población, podríamos decir, ¿no?, a las mujeres, sino que efectivamente se trata de una transformación radical de modos de vida, de modos de pensar, de modelos económicos y que desde esa idea del feminismo lo queremos, no, desde el feminismo lo queremos todo, las feministas lo queremos todo, precisamente también lo que estamos diciendo es que cualquier propuesta política que ponga en el centro la necesidad de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población tiene que ser necesariamente una propuesta política feminista. Y creo que también atreverse a reclamarlo desde ahí es hacer un feminismo valiente, que es también el feminismo en el que nosotras nos reivindicamos. Quería también aprovechar y a la hora de pensar un poco la intervención, estuve hablando con Yolanda y con otras compañeras sobre ejemplos feministas de lucha aquí y, por ejemplo, pensaba qué importantes fueron las movilizaciones que se produjeron en la ciudad de León cuando la huelga feminista de 2018, que he podido ver que más de 30.000 mujeres ocuparon las calles, no solamente en León, sino en muchas otras ciudades de la comunidad autónoma, de Castilla y León, y también lo importante que es conectar esas luchas feministas, por ejemplo, con la lucha de las trabajadoras del servicio de atención a domicilio, que han tenido también una lucha muy compleja a nivel de la comunidad, que creo que no llegaron a lograr la mejora del convenio, pero solo el hecho de realizar esa movilización ya fue algo central para poner sus precariedades, sus vidas encima de la mesa. Y luego también, por ejemplo, la reflexión sobre las mujeres del campo. Yo soy andaluza, soy de Córdoba, es también de una tierra en la que la mayoría de los jóvenes hemos migrado, y las jóvenes hemos migrado, yo vivo ahora en Madrid, y el valor de las mujeres del campo. Y, por ejemplo, otro dato que también me facilitó Yolanda, y que, por ejemplo, las mujeres del campo en Castilla y León han peleado mucho por la titularidad compartida de la tierra, y creo que Pilar también nos va a hablar de eso, y creo que también eso es feminismo, ¿no? Esa idea de que el feminismo no solamente son las políticas de igualdad, no solamente es la ley de libertad sexual, de la que hablaré ahora, o otras políticas que estamos impulsando desde el Ministerio de Igualdad y que queremos impulsar también desde el Gobierno de Castilla y León, sino que también es la lucha por la tierra, es la lucha por los derechos laborales, es la lucha contra la precariedad, etc. Y también es la historia, porque otra cosa que también quería compartir con vosotros, es que, por ejemplo, para mí es muy valiosa la genealogía feminista, y creo que la historia de León es una historia que está muy vinculada también a la historia de las mujeres de la mina, y a todo lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres, de las lavanderas, de las que estaban en los almacenes, en los hospitalitos, y creo que era la montaña central, si no me equivoco, y creo que eso también es como un ejemplo de lucha feminista y de ejemplo de mujeres que se ponen al frente para mejorar, como os decía al principio, no solo las condiciones de vida, de ellas mismas como mujeres, sino de sus familias, de sus compañeros, de su entorno y de su comunidad. Y a partir de esa reflexión, creo que, no sé, por intentar hacer las preguntas sencillas, porque al final también se trata de responder a la pregunta de por qué las mujeres de Castilla y León tienen que votar a Unidas Podemos, qué mensaje queremos lanzar para entender por qué es importante votar a Unidas Podemos y por qué votar a Unidas Podemos es votar feminismo, que es para mí una idea central de esta campaña. Y creo que votar a Unidas Podemos es votar feminismo, por lo que os comentaba antes, de esa idea del feminismo como algo que transforma todo, de esa necesaria transición feminista que se tiene que sumar a la transición ecológica y a todos los cambios estructurales que queremos desarrollar en nuestro país y que tenemos que desarrollar en nuestras comunidades. Y es también apostar, por lo que es un poco el título del acto, por esa nueva generación de derechos feministas que, como os decía antes, estamos impulsando desde el Ministerio de Igualdad y que trata de hacer avanzar los derechos de las mujeres y no solo de las mujeres, después de una década prácticamente en la que no se han dado avances. Por eso hablamos de la nueva generación de derechos, porque entendemos que ha pasado mucho tiempo ya desde que en España se impulsó una ley de violencia de género, ha pasado mucho tiempo ya desde que en España se impulsó una ley de igualdad y que efectivamente hay que dar un paso más y que hay que recoger todo el testigo y toda la fuerza que han supuesto las movilizaciones feministas de los últimos años en nuestro país y transformarlo también en un feminismo institucional que consolide esa nueva generación de derechos. Y también hay que hacerlo porque no hay mejor antídoto, aunque esto pueda sonar un poco a lugar común, pero creo que es interesante también plantearlo, no hay mejor receta, no hay mejor vacuna, no sabría cómo decirlo, frente a la derecha y la extrema derecha. Si os fijáis, los derechos de las mujeres siempre son, o el cuestionamiento de los derechos de las mujeres siempre es en gran medida como su línea de flotación. Al final, cuando se plantea que hay que retroceder en derechos sexuales y reproductivos, cuando se plantean discursos homófobos con plena claridad como se están planteando aquí, cuando se plantean la necesidad de hacer recortes en políticas públicas que fundamentalmente protegen el común y que efectivamente devaluarían si se recortaran la vida de las mujeres. Cuando se hace ese ataque a las mujeres, que hacen la derecha y la extrema derecha, frente a ese ataque lo mejor es pedir más. A mí el ni un paso atrás siempre se me queda corto, porque creo que ni un paso atrás es una posición muy a la defensiva. Yo creo que el feminismo valiente que nosotras estamos defendiendo precisamente lo que hace es decir que no me vale con un ni un paso atrás y que lo queremos todo. Y creo que efectivamente la mejor forma de parar a la derecha y a la extrema derecha, la mejor forma de plantear que no hay futuro en el que no pase por garantizar la libertad de las mujeres, que no hay futuro que no pase por garantizar los derechos sexuales y reproductivos, que no hay futuro que no pase por empujar hacia un reparto real y efectivo y en el que el Estado participe de los cuidados, que no hay futuro sin nada de eso, que lo que proponen ellos es el pasado, es la reacción, es la sección femenina, por decirlo de alguna forma, creo que toca decirlo, porque muchas veces también para nosotras mismas, en nuestros propios espacios, es difícil plantear esta centralidad de la cuestión feminista. E insisto en la idea de que no hay mejor barrera a las amenazas que nos plantean que precisamente quererlo todo. Y fijaos, y quería también comentaros esa idea de por qué es importante, por qué votar UP es votar feminismo y creo que la mejor forma de hacerlo es retomar la agenda que estamos impulsando en el ministerio y cómo esa agenda también se puede transformar en una política pública a nivel de comunidad que mejore de manera radical la vida de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas trans y del conjunto de población. Fijaos, en Castilla y León, en 2021, fueron asesinadas tres mujeres por violencia machista, una de ellas en la provincia de León, si no me equivoco. Y fijaos en lo que tiene que ver con violencia machista, nuestra consigna principal siempre como ministerio, que insiste mucho la ministra Irene Montero, es la de que tenemos que llegar a tiempo. Es decir, no podemos pensar únicamente las políticas para reconocer y reparar a las asesinadas, que también hay que hacerlo, también hay que pensar las políticas para que los huérfanos, los menores, los familiares, los allegados de las víctimas tengan el reconocimiento de Estado que merecen, sino que también tenemos que pensar las políticas para las vivas, para las que están, de alguna forma, buscando todas las manos que necesitan y todas las puertas que necesitan para el fin de la violencia. Y otro dato que también me parecía interesante, en 2021 más de 3.000 mujeres de Castilla y León utilizaron el servicio del 016, que sabéis que es el servicio de atención a víctimas de violencia machista. De ellas, 571 lo hicieron desde la provincia de León. Es para ellas, para quienes pensamos la política. Es decir, para quienes están, para las mujeres que ya están y las que todavía no están, pero tienen que estar, a las que les tenemos que decir de manera clara que votar a Unidas Podemos es apostar porque las víctimas de violencia machista tengan cada vez más puertas más grandes y más seguras para la salida de la violencia. Y no solo eso, es también pensar que es articular una política pública que también entiende que esa salida de la violencia no depende únicamente de la mujer que necesita salir de la violencia, sino que también depende del entorno de la víctima. De esas 571 llamadas que os decía que ha habido al teléfono 016 en la provincia de León en 2021, 113, 113, perdón, han sido realizadas por allegados, o sea, por familiares y personas del entorno de las víctimas. Cuando hablamos del punto violeta, que es una de las líneas también de trabajo del ministerio, precisamente estamos hablando de eso, de impulsar políticas que hagan que todas las personas, que todas las personas que están más cerca o en el entorno de la víctima, que puede ser no solo su familiar o su amiga del trabajo o su compañera, sino también su vecina, su vecino, su compañera del gimnasio y toda persona del entorno, sea una persona que sirva a la víctima, que sea útil para la víctima y que facilite y tiende a la mano a la víctima. Y votar a Unidas Podemos también es entender esto y entender que las políticas de violencia machista pasan necesariamente por ampliar las políticas, por entender que hay que llegar a todas las víctimas, no solamente a las víctimas de violencia de género. Sabéis que la legislación actual y por eso estamos impulsando entre otras medidas la importante ley de libertad sexual protege fundamentalmente a las mujeres que son víctimas de violencia de pareja o despareja y creemos que hay que ampliar muchísimo el concepto de violencia y atender a todas las mujeres. Porque además no solamente se necesita proteger a las mujeres y creo que también defender que Unidas Podemos es una forma de mejorar la protección a las mujeres también desde el punto de vista de su seguridad y de su fortaleza pero también es defender la libertad de las mujeres porque también es una forma de entender un feminismo y unas políticas públicas de igualdad que no solo las protegen o nos protegen sino que también nos dan libertad porque también no hay mejor herramienta para por ejemplo construir relaciones basadas en los buenos tratos sin violencia y con igualdad que la libertad de las mujeres y por eso una de las medidas más importantes que estamos impulsando desde el ministerio que también se está traduciendo en políticas públicas como los centros de crisis de atención a víctimas de violencia sexual que sabéis que se quiere construir y se están construyendo uno en cada provincia es la ley de libertad sexual es la ley del solo sí es sí y en unos meses en este país gracias al impulso del movimiento feminista y gracias al trabajo que se ha hecho de manera muy ¿cómo decirlo? sin descanso por decirlo de alguna forma de una forma incansable por parte de quienes han entendido que la ley de libertad sexual tenía que ser ley en España gracias a todo eso en pocos meses cuando se apruebe en el Parlamento el solo sí será así y el consentimiento estará en el centro de nuestra legislación y estará en el centro de nuestras políticas y ya ninguna mujer tendrá que demostrar intimidación o abuso o vejaciones para reconocer la agresión sexual y eso es muy importante otra cuestión que también quería plantearos y otro dato que también me parecía relevante es el de los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad autónoma en Castilla y León se han producido casi unos 2.400 2.500 abortos interrupciones voluntarias del embarazo en el 2021 de ellos solo 60 se produjeron en hospitales públicos cuando hablamos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hablamos de un derecho que tiene que desarrollarse desde la equidad territorial no puede ser que haya mujeres en esta comunidad autónoma que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para poder interrumpir voluntariamente su embarazo no puede ser que haya un estigma social en torno a por ejemplo la salud menstrual de las mujeres tenemos que conseguir que los derechos menstruales es decir todo aquello que tiene que ver con el reconocimiento de la menstruación como una posible causa de incapacidad temporal para ir al trabajo o como algo de lo que habitualmente no se habla porque no es como un gran tabú social se convierta o deje de ser efectivamente un tabú y tenemos que conseguir que incluso las mujeres puedan hablar de la violencia obstétrica que es esa violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos o ginecostétrica siendo más precisas y que muchas mujeres que hemos podido sufrirlas en nuestros partos durante nuestros embarazos o cuando hemos ido al ginecólogo también podamos tener reconocidos nuestros derechos como víctimas y reconocer también esas formas de violencia reproductivas y también tenemos que conseguir y creo que la reforma de la ley de aborto que estamos impulsando la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva lo va a hacer que todas las mujeres indispensable más allá de su situación administrativa de su origen de su edad teniendo en cuenta que hay que eliminar la cuestión de los 16 y 17 años para el acceso sin consentimiento paterno todas las mujeres tengan acceso a los derechos sexuales y reproductivos porque también entendemos que las políticas públicas y eso creo que es algo que queda muy claro en Castilla y León y en la propuesta de Unidas Podemos tienen que ser unas políticas públicas que tengan en cuenta la realidad de todas las mujeres que tengan en cuenta sus condiciones de clase de origen situación administrativa es decir que no podemos pensar por ejemplo políticas que ataquen la explotación sexual o la cuestión que tiene que ver con la trata que también sabéis que estamos impulsando una ley de trata que no tengan en cuenta que el 70% de las mujeres que ejercen la prostitución son mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular a mí no nos vale de nada una propuesta abolicionista por ejemplo en el caso del debate sobre la prostitución que también sabéis que una de las medidas centrales que incorpora la ley de libertad sexual es la de la persecución de la industria proxoneta pues que se plantea una política que no dé alternativas reales a las mujeres que se encuentran en esos contextos es decir una política que no entienda que una política realmente que quiera acabar con la explotación sexual en nuestro país tiene que dar alternativas laborales a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y tiene que realmente poner encima de la mesa propuestas que efectivamente permitan que la prostitución no se vuelva más clandestina o más oculta sino que efectivamente se den alternativas reales a todas estas mujeres y también votar Unidas Podemos desde mi punto de vista es votar feminismo porque es precisamente lo comentábamos antes con Pilar entender la centralidad de los cuidados es decir entender que cualquier primero que la crisis que hemos vivido no solo ahora sino antes sobre todo en el ciclo económico anterior pero que también ahora con la pandemia se ha agravado también es una crisis de cuidados es entender que precisamente la pandemia nos ha enseñado cuáles son esos trabajos imprescindibles que nunca pueden dejar de hacerse y que muchos tienen que ver con el trabajo de cuidados es decir cuando todo se paró cuando se pararon las bolsas cuando se paró la economía se pararon los fondos de inversión se paró no sé la fabricación de un montón de cosas cuando todo eso se paró hubo algo que no se paró y fue precisamente el trabajo de cuidados es decir el trabajo de aquellas mujeres que en primera línea atendieron a nuestros dependientes que cuidamos de nuestros hijos a la vez que teletrabajamos con muchísima con muchísima precariedad es decir que el trabajo de cuidados es central para la vida y que precisamente eso pasa primero por reconocerlo y en segundo lugar porque el Estado y las políticas públicas se hagan cargo no puede seguir pasando que entendamos que la corresponsabilidad solo se tiene que resolver en las familias el Estado tiene que hacerse cargo y por eso estamos impulsando el plan corresponsable que es una política pública modesta pero muy revolucionaria en su planteamiento que está permitiendo introducir nuevas líneas de actuación que hacen que los cuidados sean entendidos precisamente como un nuevo servicio público es decir igual que tenemos muy claro que la sanidad es un servicio público y que tenemos que protegerlo cuidarlo y mejorarlo y creo que es fundamental esa línea en relación a Castilla y León también tenemos que entender que los cuidados deben ser un servicio para mejorar y apoyar a las familias es decir que igual que hay por ejemplo todo lo que tiene con la educación infantil o con la educación primaria y secundaria también tiene que haber servicios públicos que permitan a las familias y particularmente a las mujeres desarrollar todos los ámbitos de su vida y que además sean servicios que no estén vinculados únicamente a lo laboral es decir que el trabajo o sea que los servicios de cuidados no solamente los podamos disfrutar quienes trabajamos sino que si tú eres una mujer en paro que necesita buscar trabajo o una mujer que quiere estudiar o una mujer que necesita tiempo para su propio tiempo también pueda tener derecho a la corresponsabilidad y también pueda entender y tener a disposición gracias a medidas públicas como el plan corresponsables lo que necesite para ello es decir es pensar los cuidados es visibilizarlos es reivindicar su valor y poner soluciones encima de la mesa y por último también es votar a Unidas Podemos feminismo porque es algo que creo que también es como muy evidente pero no creo que es clave también recordarlo que es la lucha contra la LGTBI y por los derechos de las personas LGTBI y las personas trans sabéis que estamos impulsando una ley LGTBI y ley trans que está también en trámite parlamentario pero no solamente la ley creo que es fundamental atender al aumento de las agresiones homófobas que tiene que ver mucho con lo que señalaba al principio de la extrema derecha creo que hay que atender al aumento del odio hacia las personas LGTBI y que precisamente nuestras políticas públicas también tienen que poner soluciones encima de la mesa para ello y termino ya que creo que llevo más de 10 minutos como empecé hacer feminismo es cambiarlo todo es querer cambiarlo todo es ser ambiciosas y creo que eso es algo que nunca nos hemos podido permitir las mujeres porque ha sido un valor como muy muy poco muy masculinizado o muy mal entendido desde ahí y creo que ser ambiciosas no desde la ambición personal sino desde la ambición colectiva es decir es querer que precisamente las mujeres de esta comunidad no tengan que emigrar para tener oportunidades que nuestros pueblos que nuestras ciudades haya servicios públicos que cuiden del común es entender que nuestros derechos tienen que seguir avanzando que no solo se trata de proteger lo que tenemos sino de querer más y que es la mejor la mejor barrera como os decía al principio para frenar frenar a la reacción y para frenar a quienes quieren que volvamos a las casas a momentos de nuestro pasado que no queremos ni recordar y por eso como decía es precisamente querer cambiarlo todo esa transición feminista que tan necesaria es y con esto lo dejo muchas gracias y adelante pues nada yo continúo y voy a aterrizar un poco en la parte más un feminismo pegado a la tierra pegado a nuestros pueblos a este territorio tan enorme porque hay que recordar que Castilla y León tiene más superficie que Portugal que a veces se nos olvida lo vemos así en el mapa y no nos da esa sensación pero es así y eso también tiene mucha importancia en el desarrollo de las políticas feministas y en cómo las mujeres en esta tierra vivimos todos los días y particularmente la provincia de León que es también enorme y que a veces yo doy un dato a la gente que viene de fuera o que no la conoce digo desde una punta desde Llana desde la Reina hasta la Cabrera te puedes tirar un viaje de cuatro horas eso estamos hablando cuando hablamos de la provincia de León y voy a dar tres datos voy a ser un poco más que Yolanda voy a dar tres el porcentaje de mujeres y hombres en el conjunto de la población de Castilla y León está alrededor del 51% mujeres y 49% hombres esto es así bueno sin dar tantos decimales que tampoco tiene sentido pero claro si eso lo bajamos después a los municipios de menos de mil habitantes ya la cosa empieza empieza a cambiar y resulta que las mujeres ahí solo somos no llegamos al 46% de la población y en León también está por ahí por el 46% entonces ya vemos la discrepancia entre lo que es el conjunto de la población y lo que pasa en los municipios en los municipios pequeños y hay que tener en cuenta que en toda la comunidad si hay dos mil dos mil eran dos mil doscientos y algo ayuntamientos hay unos dos mil más o menos que son menores de mil habitantes o sea de eso hablamos cuando estamos hablando después de los problemas demográficos y de cómo llevamos los servicios a la comunidad así que tenemos un problema enorme en nuestras zonas rurales que es el de la masculinización hay zonas como la montaña oriental de León que tiene un índice de masculinización de 107 hay 107 hombres por cada por cada 100 mujeres entonces eso provoca unos unos desequilibrios poblacionales que luego tienen sus consecuencias porque al final las mujeres somos las primeras que nos hemos ido de los pueblos porque no hay no hay alternativa no hay proyecto de vida no puedes desarrollarte tus capacidades y tu futuro y eso tiene mucho que ver con que no hay servicios yo creo que hay tres factores fundamentales para eso los servicios el trabajo y luego también la percepción que todavía sigue existiendo en muchas zonas rurales aunque es verdad que se ha avanzado pero bueno todavía sigue siendo esa percepción de que las mujeres tenemos cosas que sí podemos hacer pero cosas que no podemos hacer y en las ciudades se nota menos pero en los pueblos todavía hay una presión social que hace que las mujeres tengamos restringido tanto los ámbitos laborales como los ámbitos de relación como los ámbitos sociales y los ámbitos de participación claro ¿qué pasa? ahí tiene mucha responsabilidad también las políticas públicas de esta administración la Junta de Castilla y León lleva gobernada 35 años por el Partido Popular y eso también tiene una impronta y una forma de entender lo que tiene que ser el desarrollo personal profesional de las mujeres o el desarrollo de los servicios o el desarrollo de las zonas rurales también es muy importante ¿no? cómo se hacen las cosas más desde una óptica más asistencialista que no desde una óptica de los derechos y eso es lo que queremos cambiar a partir del día 13 de febrero desde Unidas Podemos porque nos parece que lo importante es conseguir derechos conquistar derechos no la óptica asistencialista no queremos caridad sino queremos justicia eso lo hemos dicho muchas veces pues en esto también y eso es un factor fundamental bueno ¿qué problemas o qué diagnóstico hemos hecho desde la candidatura y para luego hacer propuestas? pues eso para empezar que no hay no hay servicios públicos en nuestras zonas rurales aquí llevan desmantelando la sanidad pública la educación pública los servicios sociales durante 35 años resulta curioso yo digo a veces que si no fuera trágico resultaría cómico que ahora el señor Mañueco empiece a decir que va a hacer no sé cuántas medidas mil medidas no sé cuántas a partir de ahora dices bueno y en 35 años ¿qué has hecho? no has tenido bastante tiempo digo yo que no es un año un año y dos en 35 años se ha tenido tiempo para hacer cosas y las han hecho las han hecho empezando por Aznar continuando por Herrera y ahora por Mañueco han tenido tiempo para hacer cosas pero ¿qué han hecho precisamente? desmantelar desmantelar cuestiones importantes en nuestros pueblos y también en las pequeñas cabeceras de comarca que siembran esta provincia y que siembran la comunidad han cerrado los consultorios rurales todas y todos yo creo que hemos participado en alguna concentración de defensa de la sanidad pública y también en los consultorios rurales en mi pueblo de adopción en Puebla de Lillo en la montaña ya en la montaña oriental resulta que estuvimos un mes entero sin que pudiera subir la cabecera de comarca es Boñar los de aquí lo conocéis pero no podía subir la doctora desde Boñar porque tenía que atender como faltaba gente y no contrataban a nadie más no contrataban sustituciones no contrataban a más personal tenía que quedarse en el centro de la cabecera de comarca porque no podía no podía subir con lo cual no podía atender el consultorio en el pueblo y se estuvo un mes un mes así sin poder subir ¿eso qué significa? significa que la gente tenía que hacerse media hora por una carretera de alta montaña aquí ya sabéis lo que es el invierno y tenía que hacerse en un lugar donde no hay transporte público prácticamente porque esa es otra de las cosas que también ha desmantelado y que tiene mucho que ver con las mujeres y es el desmantelamiento del transporte público sobre todo en las zonas rurales porque precisamente las mujeres tenemos más dependencia en general del transporte público tenemos sobre todo las mujeres más mayores más dependencia de lo público y entre ellas el transporte con lo cual tienes media hora de desplazamiento hasta tu centro de salud porque no hay autobús más que uno al día a unas horas que la verdad no vienen muy bien para estas cuestiones pero otro problema más y entonces resulta que tenemos una zona donde no hay cobertura las compañías no ofrecen buena cobertura y estuvieron también tres semanas sin cobertura de internet telefónica televisión y demás y esto a qué afecta afecta a muchas cosas que tienen relación con la vida diaria de las mujeres del pueblo no había no funcionaba bien la farmacia que suerte que hay farmacia que eso no está en todos los sitios pero bueno tenemos todavía la suerte de que hay farmacia pero no funcionaba bien porque el programa informático no funcionaba porque no funcionaba varía la conexión el consultorio los días que podía subir algún médico o médica tampoco porque el programa Medora que es el que usa aquí la Junta de Castilla porque claro no hay conexión pues estamos igual el ayuntamiento tampoco funcionaba bien porque no había entonces cualquier trámite que necesitaras pues no podías no podías hacerlo bien así que todo esto es como la tormenta perfecta pero aparte resulta que no tenemos banco así que como no tenemos banco pues volvía a pasar lo mismo no se podía los trámites son electrónicos pues nada todo esto afecta a la vida diaria de las mujeres porque resulta que claro en las zonas rurales mucho más que en las zonas urbanas las mujeres nos ocupamos de todas esas cosas nos ocupamos de los trámites administrativos nos ocupamos de los trámites médicos nos ocupamos de los cuidados de las personas dependientes que también necesitan hacer todas esas cosas y nos ocupamos también del cuidado de los niños de nuestros niños y de nuestras niñas así que todo esto la falta de servicios la falta de la conectividad la falta de transporte público nos afecta directamente sobre todo a las mujeres fundamentalmente a las mujeres ¿qué tiene que hacer? ¿qué proponemos desde Unidas Podemos para cambiar esto desde la Junta de Castileo? porque tiene que ser la administración pública la que lidere esto es decir esto no se puede dejar al mercado el mercado no funciona no funciona yo creo que no funciona en general pero no funciona fundamentalmente en zonas donde no es rentable económicamente evidentemente no es rentable económicamente para una compañía poner un cajero automático no es rentable ofrecer servicios de calidad de conectividad pero ahí tiene que ser la administración la que lidere ese cambio porque es un servicio público necesitamos que los servicios públicos funcionen de verdad funcione de verdad la sanidad rural funcione de verdad la educación porque otra cuestión por ejemplo también es que no hay posibilidades de tener educación de 0 a 3 años ¿qué haces con tus niños y con tus niñas hasta que pueden ir al colegio que haya más cerca si tiene suerte porque las escuelas rurales cada vez se están cerrando más y al final niños y niñas muy pequeños tienen que viajar muchos kilómetros a veces por las mañanas y a mediodía para poder recibir la educación pero aun con eso y todo hay una franja de edad que no hay absolutamente nada en la mayoría de los pueblos y es la franja de 0 a 3 años te comes a tus niños y a tus niñas en las zonas rurales y eso también influye en la empleabilidad de las mujeres en la zona rural no tenemos esa opción y como resulta que hemos dicho que nos ocupamos fundamentalmente de las labores de cuidados pues ya está tampoco podemos acceder al empleo sobre todo en esas franjas luego se quejan de que no hay niños se quejan de que las familias rápidamente se van de los pueblos porque no pueden te planteas que eso no es vida no es opción así que tenemos otra vez la tormenta perfecta de la despoblación y efectivamente tiene que ser la Junta de Castilla y León tiene que ser la administración pública la que lidere el cambio la que lidere un cambio completamente de paradigma para de verdad revertir esta situación de despoblación así que necesitamos eso servicios y servicios educación sanidad cuidados de los niños pero también con las personas dependientes porque volvemos otra vez a lo mismo las mujeres nos ocupamos de los cuidados a las personas dependientes y en los pueblos no hay servicio la ayuda a domicilio es ridícula es ridícula en las ciudades pero en los pueblos no hay muchas más opciones y tenemos prácticamente no hay no hay servicio de ayuda de ayuda a domicilio con lo cual es muy importante y el modelo asistencial residencial que tenemos aquí que lo tiene que es el general que yo creo que hay que cambiar radicalmente ese modelo de percepción de cómo cuidamos a nuestras personas mayores que además se ha demostrado completamente ineficaz y perverso en la pandemia tiene que cambiar radicalmente porque nuestras personas mayores tienen que tener la capacidad de decidir dónde quieren estar en ese momento y hay que facilitar esa idea de que pueden estar en su casa pueden estar en su pueblo haciendo determinadas adaptaciones hay proyectos hay modelos que cambian completamente esa cuestión y esto también supone cambiar la cuestión del empleo porque habíamos hablado que una de las cuestiones que hacen que las mujeres nos vayamos es la falta de servicios pero otra cuestión fundamental que hace que nos vayamos es la falta de empleo hay una percepción brutal por parte por parte de las mujeres sobre todo de que no tenemos opciones laborales en los pueblos y eso también viene determinado porque todavía hay un sesgo clarísimo de qué empleos las mujeres podemos hacer o no podemos hacer yo que he estado trabajando muchos años en cuestiones de medio ambiente ahí hay un un parón un freno brutal a que las mujeres nos incorporemos a tareas tradicionalmente masculinas que además en este futuro de transición ecológica y de cambio climático es uno de los nichos de empleo más importante así que la administración pública es responsable de cambiar ese paradigma y hacer que la formación esté también dirigida a las mujeres y también el empleo se publicite de otra manera porque es muy importante cómo publicitas ese tipo de empleo porque ya hace que las mujeres nos retraigamos y ni siquiera participamos ya empieza en la educación con lo cual es importantísimo que en los programas educativos en esta comunidad se programen cuestiones para que las mujeres seamos conscientes de que también esos son nuestros empleos de que esas cosas son importantes y tenemos que estar ahí pero a futuro después también en la forma en que se publicitan los empleos es muy importante para que las mujeres no digamos ya no voy a qué voy a ir eso tiene que también estar muy importante una comunidad como esta tiene muchísimo peso la agricultura y la ganadería es un sector es un sector muy importante mencionabas Clara el tema de la titularidad compartida voy a dar otro dato hay 341 explotaciones en este momento en Castilla y León que tienen titularidad compartida hay más unas 98.000 explotaciones agrícolas y ganaderas en esta comunidad ya está no digo más solo el 30% o sea una cosa es la titularidad compartida y otra cosa explotaciones que sean titulares directamente las mujeres bueno pues titulares directamente las mujeres no llegan al 30% del total de las explotaciones agrícolas y ganaderas eso también nos dice que una cuestión muy importante de cómo está también nuestro mundo nuestro medio rural ¿qué pasa con la titularidad compartida? es que y esto yo ya lo he dicho en más sitios no se informa bien hay que decirlo así no se informa bien volvemos otra vez ¿no? la administración de esta comunidad no se la cree no se cree la ley de titularidad compartida y no hace una campaña en sus propias oficinas para que las mujeres reclamen la titularidad compartida ¿no? entonces eso cuando van a informarse no se las informa bien precisamente porque no hay un programa dentro de la propia administración para que eso se dé de forma correcta y es muy importante porque hay las mujeres siempre han trabajado en el campo siempre han hecho las labores de las de las explotaciones pero sin reconocimiento ¿qué pasa? que al final no tienes reconocimiento y tampoco tienes derechos que volvemos a lo de siempre necesitamos derechos pues en el tema de las explotaciones agrícolas y ganaderas es sangrante porque todas las mujeres y yo conozco muchos casos en el pueblo que hacen todas las labores administrativas son las gestoras de esas además es que es muy curioso ¿no? porque hay también hay una división frontal del trabajo la parte administrativa de la explotación la lleva la mujer y la parte mecánica de la administración la suelen llevar los hombres es como así bueno pues todo ese trabajo que se hace en las explotaciones invisible de las mujeres eso que la ley de titularidad compartida es una buena idea porque venía a reconocer precisamente eso no se ha llevado al final no se lleva a la práctica hay solo 900 explotaciones en todo el país que tienen titularidad compartida con lo cual algo nos dice que algo no se está haciendo bien y la Junta de Castilla y León particularmente no está haciendo todo el esfuerzo que debía hacer en promocionar esto y hablamos de la agricultura y la ganadería y al hilo de todo lo que ha ido surgiendo con el tema de las macrogranjas voy a recordar que la mayoría de las explotaciones que llevan las mujeres son explotaciones de tamaño más pequeño que las que llevan los hombres así que las macrogranjas precisamente no son un modelo no son un modelo ecológico no son un modelo que apoyemos pero también desde la cuestión feminista hay que recordar que no es el modelo que eligen las mujeres no es un modelo en el que trabajen las mujeres porque no es un modelo no es nuestro modelo cuando nos hemos reunido con las asociaciones profesionales agrarias en las que están las mujeres o cualquier organización que trabaja fundamentalmente con las mujeres en el campo tiene una perspectiva completamente distinta de lo que debe ser una explotación agraria pegada a la tierra pegada a la sostenibilidad pegada al futuro con otro tipo de productos con otro tipo de producciones más pequeñas y también ligadas a la transformación agraria y a la transformación ganadera para añadir valor a esa producción y eso es muy importante en esta comunidad pues eso es lo que hay que apoyar desde la Junta de Castilla y León y hacer un programa general para toda la comunidad y en particular para esta provincia que tiene muchísima potencialidad en muchas de sus comarcas para hacer que eso ese tipo ya de agricultura y ganadería que están practicando la mayoría de las mujeres eso dé un salto cualitativo y sea la norma sea la norma fundamental hay que aprovechar también que la última reforma de la PAC empieza también a tener medidas de perspectiva de género que hasta ahora no tenía es una incorporación muy importante pero claro una parte de la PAC la va a tener que desarrollar desde la comunidad autónoma y ahí es donde tenemos que estar en la próxima en la próxima administración a partir del 13 de febrero desarrollando esa PAC con perspectiva de género es muy importante porque eso nos va a dar el futuro en una perspectiva de cambio climático de pérdida de biodiversidad ese tipo de agricultura ese tipo de ganadería ese tipo de estar pegadas a lo que es la tierra y al trabajo en la tierra y con la ganadería de otra manera es fundamental y eso lo estamos liderando las mujeres lo están liderando las mujeres del medio rural y eso es lo que queremos promocionar eso es lo que queremos apoyar desde la candidatura de Unidas Podemos y eso también es lo fundamental para el futuro de esta tierra de esta comunidad de esta provincia es muy importante yo creo esta cuestión así que teníamos también parte de la cuestión laboral donde ya lo he dicho así de pasada las cuestiones relacionadas con el empleo verde con la eficiencia energética con la rehabilitación de edificios que son muy importantes en el mundo rural ahí tiene que haber una perspectiva de que las mujeres tienen que ser importantes en esos sectores si no estamos presentes en esos sectores el reducir el empleo de las mujeres a lo que tiene relación con los cuidados es decir lo que ya venimos haciendo de forma habitual trasladarlo también al medio natural no es al medio laboral no es el futuro vamos en otra perspectiva tenemos que cambiar completamente esa cuestión y salir de ese desempleo blanco por el tema de las de las batas blancas salir de ese empleo blanco y cambiar completamente e introducirnos en esos otros sectores que son fundamentales para el futuro y que van a cambiar la vida de esta de esta región ahí es donde estamos donde tenemos donde queremos que ese sea el futuro del paradigma laboral así que tenemos la parte de los servicios tenemos la parte laboral y luego tenemos una parte que a veces se nos olvida pero la compañera Virginia de San Pelayo que yo la nombro mucho porque me encanta el proyecto que tiene en su pueblo siempre habla de la importancia de la vivienda porque resulta que en el que en el mundo rural hay un problema fundamental y eso afecta mucho también nos afecta mucho a las mujeres porque no tenemos servicios no tenemos a veces empleo pero hay una cosa importantísima que es que nos gusta tener un sitio donde vivir fíjate tú qué cosa no más así un capricho así tonto nos gusta mucho tener un sitio donde vivir pero no lo hay en muchas de nuestras zonas rurales no tenemos no hay vivienda la problemática de la vivienda es tremenda y eso también tiene que ser una política pública de cambio completamente del sector de la vivienda es muy difícil desde las administraciones pequeñas de los pueblos de las juntas vecinales a veces tener la capacidad de tener vivienda pública en un pueblo pequeño claro no es lo mismo que en una ciudad pero ahí tiene que estar también la administración regional con un plan de vivienda para la vivienda rural que haga también que la rehabilitación que además crea empleo empleo local un factor fundamental porque se nos están cayendo las casas en los pueblos y resulta que luego vas a hacer cualquier cosa y no tienes sitio donde vivir entonces ese es un factor fundamental en el mundo rural y luego dos dos leyes importantes que hay que que hay que remodelar hay que hay que remozar hay que darles una chapa y pintura porque ya se van quedando un poquito un poquito viejas en esta en esta y cambiarlas en muchos aspectos que es la ley de igualdad de la Junta de Castilla y León y la ley contra la violencia de género en en Castilla y León y voy a pararme en el en el tema de la violencia de género porque aparte de la lacra que es en toda la en toda la en toda la comunidad en todo el país en todo el mundo en el mundo rural tiene factores particulares muy importantes y muy dolorosos y es la ocultación el silencio la dificultad que las mujeres que sufren violencia de género tienen en el mundo rural hay que plantearse que en una ciudad es más fácil el anonimato es más fácil acudir a los a la denuncia hay asociaciones pero en el mundo rural no tenemos nada de eso hay casos sangrantes donde el sitio al que tienes que ir a denunciar es donde trabaja el maltratador y eso es una una cuestión porque además el siguiente sitio donde puedes ir a denunciar está a muchos kilómetros de distancia y vuelvo a recordar que en el transporte público con lo cual es fundamental pensar en las mujeres del mundo rural a la hora de diseñar las políticas contra la violencia de género porque se nos olvida mucho estamos pensando mucho en los sistemas urbanos pero en el mundo rural es muy complicado muy difícil y muy doloroso salir del bucle y tener los recursos poder acceder a los recursos a mí es una de las cosas que más a veces me acongoja el ver todavía el estigma que supone el salir a la luz como mujer víctima de violencia de género porque todavía la mirada que hay de la gente que tienes alrededor es todavía señaladora no es señaladora para el maltratador es señaladora para la mujer que encima lo sufre para sus hijos y eso también frena mucho la denuncia y luego la falta de recursos públicos eso es lo que nosotras desde Unidas Podemos proponemos cambiar completamente y llevar los recursos a donde se necesitan poner casas de acogida en todos los municipios al menos de 20.000 habitantes y tener cerca acercar a través del personal de servicios sociales acercar los recursos públicos a los sitios donde se necesitan no tiene ningún sentido que una mujer tenga que recorrer una hora dos horas de camino para poder poner una denuncia para poder tener una asistencia psicológica para poder ponerse en contacto con cualquier recurso público eso es lo que queremos cambiar a partir del 13 de del 13 de febrero porque es de verdad si no habéis tenido esa situación plantearse esa situación en un pueblo es terrorífico el silencio y el señalamiento que todavía se produce y otra cosa que a veces nos parece baladí o no nos parece importante y es la cuestión de la socialización de las mujeres en el mundo rural yo no sé si os ha pasado pero a mí sí he tenido todavía esa sensación y no hace mucho que no tenemos espacios de socialización amables para las mujeres en los pueblos y eso también tiene que ser iniciativa desde lo público de apoyo de la administración autonómica a los pequeños ayuntamientos porque es necesario tener espacios donde las mujeres podamos socializar de forma amable lo siento pero los bares hay muchos muchos bares muchas cuestiones que no son amables para nosotras entonces hay que cambiar también porque es importante la autoestima es importante tu tiempo para ti es importante cambiar todo ese espacio esa forma de socializar y eso también tiene que ser política pública política desde la desde la administración y voy a acabar porque creo que ya me he ido pasando de la raya para resumir las cosas que yo creo importantes recordamos servicios públicos cuestiones laborales remozar las leyes la vivienda rural y también cambiar el paradigma de cómo nos socializamos cómo entendemos el mundo de lo privado y de lo público en las zonas rurales porque todo esto que hemos ido hablando de las tareas en las que nos ocupamos las mujeres nos frena también la participación política y social y eso también tiene que cambiar si no podemos participar porque no tenemos tiempo porque nos ocupan otro tipo de labores que deberían ser sociales que deberían ser del conjunto de la población y no podemos participar en lo público no podemos participar en los espacios donde se deciden las cosas al final las políticas que se hacen no son para las mujeres no son para más de la mitad de la población y ahí hay que cambiar leyes hay que cambiar normativa por ejemplo hay que obligar a que todos los órganos de gobierno tanto de las organizaciones profesionales agrarias las cámaras agrarias hay que cambiar también la ley electoral que hace que los municipios de menos de 3.000 habitantes no tengan obligación de tener listas paritarias todo eso hay que cambiarlo porque necesitamos estar si no estamos si no decidimos si no planteamos las alternativas esas alternativas y esas propuestas no son para las mujeres desde Unidas Podemos tenemos propuesta tenemos alternativa y queremos cambiar toda esta situación porque el mundo rural esta comunidad esta provincia no podrá tener futuro si no es un futuro en femenino sin las mujeres no hay futuro bueno y le doy paso a Isa Serra muchas gracias Pilar bueno muchísimas gracias por haberme invitado a este acto es para mí un placer y poder estar aquí con vosotras y con vosotros y hacerlo bueno con estas dos mujeres a Clara la conozco mucho porque trabajamos juntas y a ti a Pilar es un orgullo escucharte y compartir proyecto contigo porque sobre todo estás planteando las propuestas feministas desde el territorio y elaboradas y pensadas desde lo rural y es realmente interesante y creo que es muy importante hablar precisamente de cómo esta nueva generación de derechos feministas que ha puesto en el centro del debate público el movimiento feminista y que estamos impulsando desde el gobierno de este país llegue a Castilla y León y llegue a las vidas de todas las mujeres creo que en estas elecciones nos jugamos mucho son unas elecciones que Mañuco ha decidido convocar por unos intereses propios por unos intereses partidistas y por intereses personales pero también creo que es una oportunidad precisamente para cambiar las políticas de esta región y por tanto que vamos a vamos a aprovecharla como la oportunidad que es para tratar de dejar atrás tantos años de políticas del Partido Popular 35 años de políticas agresivas contra el conjunto de la ciudadanía agresivas contra lo público y por tanto dejar atrás tanto esas políticas que destruyen lo público como también una cuestión fundamental que me parece que estamos diciendo mucho en esta campaña que es tanto esa forma de destruir lo público como su forma de hacer política que es la forma de hacer política basada en la mentira basada en los bulos y basada en la corrupción creo que es evidente que esta pre-campaña no esta campaña pero si esta pre-campaña empezó con un bulo un bulo contra el compañero Alberto Garzón desde aquí todo el apoyo pero que es un bulo que ha conseguido que durante semanas muchísima gente se pusiese a hablar de algo que nunca se había dicho y que tenía como objetivo pues la difamación y el desgaste en este caso de un ministro del gobierno de este país y al que se sumaron pues todas las el resto o casi todas las formaciones políticas que han visto interesante sumarse digamos a ese bulo y con la utilización que ha hecho el Partido Popular de esto creo que es evidente otra vez como nos recuerda que es la trampa permanente las trampas esa forma de hacer política basada ya digo o en la corrupción o en el clientelismo o en las mentiras y como decíamos y como decimos en estas elecciones es fundamental entender que estamos eligiendo precisamente también entre una forma de entender la política una forma de hacer la política en la que o es la mentira o es precisamente lo que lo que es el proyecto de Unidas Podemos que no solamente es decir las verdades tal cual son sino también es entender que la mentira es nociva para la democracia y que la mentira genera desconfianza entre nosotros mismos y que destruye lo más básico que es poder hablar comunicarte y tomar decisiones en común para construir un mundo mejor y precisamente aquí quería trasladaros la primera idea hablando de feminismo que creo que está ligada con esto que estamos diciendo y es que creo que el feminismo precisamente es un proyecto político que desarma la mentira porque el feminismo es precisamente ese proyecto político que trata cada día de desarmar las mentiras sobre las cuales está basado las injusticias las desigualdades y concretamente el patriarcado mentiras que tienen que ver con el hecho de insistir en que las mujeres tenemos una función en esta sociedad que es la de estar en el hogar que es la de cuidar con los dogmas y las mentiras que tienen que ver con tratar de reproducir esa cultura patriarcal en la que si nos agreden sexualmente si sufrimos violencia tiene que ver con que algo habrán hecho las mujeres y también con el hecho y creo que es fundamental cuando hablamos de ecologismo de desarmar esa construcción esa cultura y ese pensamiento que consiste en decir algo así como que podemos vivir en un mundo de espaldas al hecho de que somos cuerpos que somos cuerpos interdependientes que necesitamos cuidados y que vivimos en un planeta de recursos finitos y por tanto que hay que cuidar esos recursos naturales que hay que cuidar nuestro planeta y que hay que cuidar nuestra tierra porque dependemos de ella para vivir y que hay que respetarla fundamentalmente respetarla y el feminismo también lucha contra la mentira cada día porque lo que hace es precisamente dar voz a lo que es real pero está oculto a lo que está invisibilizado a las invisibilizadas a las abandonadas a las mujeres que siempre han estado relegadas a un espacio secundario a las que se nos ha privado de la posibilidad de participar en el día a día de las decisiones en la política en la orientación sobre a dónde queremos avanzar y un feminismo que visibiliza no solamente a unas mujeres y esto es fundamental para nosotras sino a todas las mujeres desde nuestras realidades de nuestros cuerpos y desde vidas que son diferentes precisamente teniendo en cuenta las diferencias de clase las mujeres racializadas las mujeres con discapacidades es un feminismo en definitiva que defiende que para todas todo que tenemos que poner construir un mundo en el que todas las mujeres participemos y que solamente si están los intereses de todas las mujeres en nuestra diversidad vamos a conseguir avanzar hacia un mundo realmente justo y realmente libre y por tanto por eso también es muy importante que las propuestas los deseos los anhelos de las mujeres del mundo rural no solamente de las grandes ciudades no solamente de en este caso Madrid donde vengo estén puestos en el centro digamos de la propuesta feminista en segundo lugar también creo que es muy importante hablar de feminismo en esta campaña porque esos bulos y esas mentiras de lo que tratan o lo que lo que intentan hacer es que no hablemos de lo importante es que no hablemos precisamente de lo que estamos hablando en este encuentro que tiene que ver con la despoblación a la que están o que sufren más las mujeres con la falta de servicios públicos de calidad porque las políticas del Partido Popular privatizadoras y de recortes se los llevan mucho tiempo cargando con el no respeto por el planeta y no cuidado del planeta y por tanto la necesidad de poner en el centro también el ecologismo de poner en el centro la igualdad y de dejar atrás la corrupción que tanto sufrimos en las regiones en las que gobierna desde hace mucho tiempo el Partido Popular y aquí lo digo porque también es cierto que si bien hay grandes diferencias entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León también hay grandes similitudes por desgracia por los gobiernos del Partido Popular y la corrupción y la forma que han tenido de gobernarnos y por tanto creo que es muy importante en ese sentido que entendamos que el feminismo es una vacuna precisamente para frente a las políticas del Partido Popular y que es lo que nos puede hacer no solamente echarles sino conseguir también si lo conseguimos que no vuelvan en tercer lugar la idea que quería transmitir es que estamos hablando de que Unidas Podemos es el proyecto que da voz a la gente y así lo creo pero también creo especialmente que Unidas Podemos es el proyecto que da voz o que es la voz de las feministas que es la voz por tanto de las que defienden los derechos de las mujeres y por tanto que es la voz del conjunto de las mujeres porque creo que Unidas Podemos es un proyecto que no existiría sin el 15M y eso lo hemos dicho muchas veces y eso es algo absolutamente real pero que tampoco habríamos llegado a donde hemos llegado si no hubiese pasado por nuestro país el 8 de marzo creo realmente que no habríamos llegado al gobierno de este país sin el 8 de marzo y sin el movimiento feminista que con tanta fuerza ha planteado una capacidad enorme de proyectar una sociedad mejor no solamente para las mujeres sino para el conjunto de la ciudadanía para mujeres y para hombres y como estamos diciendo porque el feminismo es para todo el mundo porque el feminismo también habla a los hombres y es fundamental recordarlo un feminismo que yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía Clara que no consiste en no dar un paso atrás sino que la mejor forma es que yo creo que la mejor forma de evitar dar un paso hacia atrás es planteando que hay que dar muchos pasos hacia adelante que hay que seguir ampliando derechos y que nuestros objetivos evidentemente no se han cumplido sino que están por cumplir y un feminismo que ha sido un enemigo de los proyectos reaccionarios que han cogido fuerza en nuestro país a los cuales el Partido Popular a la extrema derecha se ha sumado enormemente en los últimos años y que precisamente por eso creo que se demuestra que tiene una capacidad impresionante no solamente de hablar a las mujeres sino de proyectar una salida a la crisis neoliberal en la que estamos inmersas desde hace mucho tiempo y a esa crisis civilizatoria y a esa crisis multidimensional que va mucho más allá de una crisis económica y que es una crisis de cuidados y es una crisis ecológica un feminismo que genera o que crea una nueva generación de derechos feministas como la que nos ha contado Clara y que es el proyecto de las valientes de las que como decimos es la voz de la gente y de las que tenemos claro que solamente somos útiles a nuestro país y seguimos siendo motor de cambio de las transformaciones sociales que lo hemos sido lo somos y lo vamos a ser y por tanto creo que ese es el proyecto feminista y por eso lo que decía es que Unidas Podemos es la voz no solamente del feminismo sino del conjunto de las mujeres y en último lugar la última idea que os quería decir es que evidentemente bueno hay veces que tenemos dificultades a creer en nosotras mismas a creer en lo que podemos cambiar y creo que es importante en ese sentido echar la vista atrás y ver lo que nos enseña el feminismo y lo que hemos podido cambiar en este país y en el mundo entero desde el feminismo lo que hemos podido cambiar cuando nos juntamos y eso las feministas lo sabemos bien y que aunque a veces parezca que es difícil hay un futuro en Castilla y León que puede dejar atrás al Partido Popular del mismo modo que podemos pensar en un mundo y una región y en un país que deje atrás las violencias machistas y que deje atrás la violencia contra las mujeres y las desigualdades sociales así que nada deciros que todo el apoyo que creo que en esta campaña otra vez más vamos a demostrar ese proyecto valiente que somos y ese proyecto con la capacidad impresionante que tiene precisamente de llegar a todo el mundo que las campañas nos sientan siempre muy bien y eso es cierto así que nada todo el apoyo mucho ánimo y adelante muchas gracias Aplausos